Bien, los principios a tener en cuenta para no aumentar de peso durante este tiempo que estamos más en casa van a ser cuatro. El primero y súper importante es el orden alimentario. Crear una rutina de horarios que me permita poder establecer la organización en cuanto a los momentos de comer es súper importante. Entonces, vamos a tener una primera comida en el día que es el desayuno. Este desayuno vamos a priorizar que sea a base de frutas. Si no estamos acostumbrados a comer frutas, tal vez es el momento de crear este buen hábito. Y a base de algún cereal integral que puede ser a base de avenas o galletitas o productos elaborados caseros que me permita poder tener presente y en cuenta en este momento del día. Luego vamos a tener el almuerzo. Súper importante que en el almuerzo tengamos la mitad del plato repleto de vegetales. Cuanto más colores, más nutrientes nos va a aportar. Entonces, súper indispensable. Y la otra parte del plato puede estar compuesta por carnes, huevos, legumbres. También cereales de tipo arroz y fideos. Luego tenemos la merienda. Vamos a tratar que esto sea lo más parecido al desayuno posible. También a base de cereales integrales y frutas. Puede ser también algún yogur con granola y semillas y con frutas. Y después tenemos la cena donde vamos a priorizar también esa mitad del plato con vegetales de muchos colores. Segundo tip a tener en cuenta es la compra. En el momento de la compra debemos abastecernos de aquellos alimentos que nos van a priorizar también una buena alimentación sin que un exceso de estos genere una ganancia importante de peso. Esto es a base de vegetales, frutas y legumbres. Estos requieren unas horas de remojo antes de la cocción. Y teniendo en cuenta el tiempo que pasamos en casa también es más viable de llevar a cabo. Y por último también lo que es la compra de carnes de todo tipo y huevos que van a estar fundamentalmente dada su mayor saciedad en cuanto al aporte de proteínas y fibra en el caso de los vegetales y las legumbres. Tercer tip almacenamiento. Es indispensable poder ordenar la heladera y la alacena de manera segura. Es decir, tener visible a disposición a nivel de los ojos aquellos alimentos que son más seguros para nosotros. Es súper indispensable tener la alacena y la heladera a nivel visual. Aquellos alimentos que generan mayor saciedad y son los que comentamos antes. Frutas, verduras, legumbres, yogur, puede ser algún queso y frutos secos y semillas. Cuarto tip a tener presente es la cocina. Si no ha sido el momento hasta ahora recurrir a lo casero, este tiempo puede ser de gran utilidad para comenzar a amigarse con la cocina y de esta manera reconectarnos con la comida. Por último, para tener en cuenta y no deja de ser importante el tema de tener presente lo que es el picoteo y muy asociado al aburrimiento. Es mi aburro, entonces voy a la heladera, voy a la alacena y busco algo para comer. Es importante para no llegar a eso poder en primera instancia identificar este momento y poder tener una planificación de orden y de organización de otras actividades que no me permitan recurrir siempre a la alimentación. Y por otro lado, también es importante aprovechar estos momentos para recurrir a la hidratación. Entonces, recurrir en primer momento al consumo de agua. Bueno, espero que les haya servido y cualquier otra consulta vamos a estar resolviéndola por acá. Los esperamos. ¡Gracias!